En el año 1925, por lo tanto, este año, en mayo, cumpliré 94. Activista, a su edad, sigue yendo ahí, a movilizarse, a protestar. Pero es que yo no, yo no peleo para mí. Yo peleo para la gente que viene detrás. Los jóvenes que son hoy día y los niños que son el porvenir. Si es que este pueblo tiene porvenir. Habrá que peleárselo el porvenir, Paquita. Pues sí, pero eso se tiene que enterar del pueblo, que hay que pelearlo. ¿Y no está muy al loro? Empezó porque la gente tenía miedo y luego pues ya seguí por la comodidad. La comodidad. Pero yo siempre pienso que miedo, claro que sí, hay que pasarlo. Hay veces que tienes que pasarlo. Pero hay que tener más vergüenza que miedo. ¿Usted es pensionista? Sí. ¿Qué pensión le gustaría tener? Por pedir, pues pediría la del rey. ¿La del emérito? Bueno, el emérito o lo que sea. ¿A qué edad fue por primera vez usted a una manifestación, Paquita? A los nueve años. Y mi madre, pues fue con nosotras, con las dos pequeñas. Y los guardias de seguridad a caballo, nos metieron contra las verjas de la estación del norte. Y allí nos tuvimos que arrinconar, porque los caballos se arrimaban. O sea, que esa fue la primera manifestación que hice, no porque la hice yo, porque me llevó mi madre, claro está. ¿La llaman Paquita la activista o superpaquita? Ni Paquita la activista, ni Paquita supermilista. Soy una mujer del pueblo que piensa. Porque hay que pensar. Yo ahora voy en el metro, cuando me siento, pues empiezo a mirar a mi alrededor. Y los cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todo el mundo, aunque vayan acompañados, que no, pues si van solos, pero aunque vayan acompañados, van con el teléfono en la mano. Ahora se habla poco. Y es porque se piensa poco. A esos que están con el móvil, como dice usted, chiqui chiqui, ¿qué les diría? Que menos mirar y más acción. Bueno, Miguel Ángel Revilla, ¿qué tal? Paquita, qué luchadora. Hola. Aquí un economista y político, aquí Paquita, activista, jubilada, comunista. Nipro del Partido Comunista. Un economista como Revilla, ¿qué le parecen los economistas? Bueno, bueno, yo, hay enrosas excepciones en todas partes, pero no me fío de los señores que saben tanto, porque yo, que no sé nada de economía, yo sé que si no tengo siete no puedo gastarme ocho. ¿Conocías a Paquita, Revilla? Pues claro, ¿cómo no voy a conocer a Paquita? A mí me parece un ejemplo a imitar, cuando hay tanta gente que siendo joven no lucha, pues una mujer... Yo no soy ejemplo de nada. Yo lo que quiero es que el pueblo se entere que hay que pelear para conseguir las cosas. Ah, no, no te dan nada, gratis nadie. Que no nos cae del cielo nada. Porque cuando...